Con el cambio de categorías en la Olimpiada Nacional, un grupo consolidado de atletas en proceso de alto rendimiento había quedado en el limbo. Por ello, la Secretaría de Educación creó una competencia bajo el Sistema Nacional de Calificación que les permita su crecimiento y el cual tuvo su etapa estatal en la Unidad Revolución. El deporte escolar es una piedra angular en el desarrollo de los atletas. Desde que hubo cambios en las categorías de Olimpiada, cuando la categoría infantil menor se elimina, esta categoría pasa a formar parte de los Juegos Escolares. En este caso se abre la categoría secundaria, que es una continuidad al mismo proceso por parte de la SEP. Solamente compiten dos años en esta categoría, pero ya es el preámbulo de la Olimpiada. Más altos, más fuertes, más rápidos. Así son las nuevas generaciones que requieren y exigen procesos de consolidación, considera el entrenador y comisionado de atletismo en Jalisco, Miguel Ángel López. Ya vemos niños fuertes que alcanzan a despuntar y que inclusive forman parte de sus elecciones estatales en Olimpiada, pero sí es básico que se lleven a cabo esta participación por el hecho de que los chicos no pierdan el proceso que viene desde primarias. El estatal de secundarias llevará el primer lugar de cada una de las 12 pruebas a la fase nacional con sede por definir. Con imágenes de Sergio Olague, Pati Peña, C7 Deportes.